Por tiempos de cambio, en una situación de crisis total, donde al final la necesidad es de generar más contenidos y de más calidad con menos dinero. Eso en principio y a priori es una tarea complicada y difícil, pero es la situación en la que nos estamos enfrentando, en la que vemos que la situación económica del país, la carestía del empleo, lo que hace es que al final haya más petición de formación, es decir, las personas que están en situaciones de desempleo intenten formarse más, por lo cual hay una mayor demanda de educación y de servicios de formación, lo que hace es que tengamos que afrontar con los mismos medios, incluso menos, una mayor demanda. Con respecto a los productos audiovisuales, como se ha comentado anteriormente, efectivamente, cada vez tiene una relevancia mayor, porque estamos viendo que en Internet, en todos los medios, en todas las plataformas, el producto audiovisual está adquiriendo mayor importancia, como medio de transmisión de conocimiento o medio de información. Y vemos que, bueno, aquí la tendencia es que muchas veces la calidad técnica es cada vez menos importante, en el sentido de que se están consumiendo productos en plataformas de Internet y tal, con unos formatos mucho más simples que anteriormente. Pero lo que importa realmente es el contenido y, sobre todo, la visibilidad en todos los soportes, es decir, que el mismo contenido lo podamos consumir desde Internet, en televisión, en un iPad, en una tableta, en un smartphone, en fin, en una videoconsola, en cualquier formato que pueda estar al alcance del consumidor. Y, al final, no nos queda más remedio que ver que la transformación, un poco, vamos, de la mano de los cambios que está habiendo la tecnología, que a su vez nos ayuda a afrontar estos tiempos de crisis. Y vemos que, por ejemplo, en el caso de la UNED, pues estamos viendo un progresivo tendencia o cambio hacia un paso de una universidad a distancia, a una universidad más virtual, en el sentido de que los contenidos cada vez hacen falta que estén disponibles en más soportes y que se puedan acceder a ellos por diferentes vías y tecnologías. Es lo que podemos llamar una incipiente nube de contenidos que están ahí al servicio de todos los usuarios a la que pueden acceder de diferentes maneras. El material audiovisual en este sentido es fundamental. Pero ya es un material audiovisual que está añadido con otras informaciones, con otras ampliaciones de la información que el propio contenido nos da, como es la metadata, como es toda la información conceptual del mismo. Y, al final, lo que estamos viendo es que hay cada vez mayor requerimiento de producción audiovisual con contenidos interesantes y legibles en todas las plataformas, que es la clave de esta revolución tecnológica. Para conseguir esos objetivos, obviamente, hay que adaptar la tecnología. O sea, la tecnología agrológica que hasta ahora se venía usando queda obsoleta, queda fuera de este objetivo. Y lo que hay que hacer es intentar buscar otras tecnologías diferentes que se adapten a estos medios, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. El principal reto es buscar la sinergia en todos los contenidos y las formas de producción y difusión. Es decir, al final estamos produciendo para televisión, estamos produciendo para radio, que estamos produciendo consumos internos como videoclases o vídeos educativos, estamos haciendo producciones institucionales, y al final todo esto tiene que converger en todos los medios posibles. Esa es la gran clave, que sea consumible por todas las plataformas. Desde ese punto de vista, desde la propia generación de la idea, se tiene que tener en cuenta este concepto, porque al final condiciona el saber que tu producto se va a ver tanto en un televisor de 40 pulgadas hasta en un móvil de 8 pulgadas, pues al final lo que te hace es tener que conceptuar la idea desde ese momento, pensando que desde el simple encuadre de un plano, que no puede ser muy general porque en un móvil no se aprecia, hasta los propios diálogos, hasta la dinámica del producto, la duración, en fin. Es una cosa que desde el principio ya determina la propia generación del contenido. Además, hay que dimensionar los recursos a cada una de las necesidades, priorizando en todo momento todo aquello que la universidad, el estudiante está reclamando. Normalmente, en el ámbito educativo, considero que podemos encontrar tres tipos de productos que son los propiamente educativos, es decir, dirigidos a satisfacer las necesidades del docente de cara a los alumnos y sus aportes complementarios, que son las videoclases o las videoconferencias, cosas que al final están complementando la propia asignatura, con otros elementos que no son la simple guía de papel, sino ya un soporte audiovisual, por ejemplo. Los divulgativos, que es la otra gran pata de la universidad, es decir, poder difundir los conocimientos científicos a través de los grandes medios, como puede ser televisión, radio, internet u otros. Y los institucionales, que son, al final, lo que da a conocer la universidad fuera de su propio ámbito. Entonces, son para mí los tres grandes cimientos en los que se fundamenta la producción audiovisual en el ámbito universitario. Y lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es buscar un equilibrio entre los tres tipos con los recursos disponibles. Hay que ajustar los recursos a los objetivos y viceversa. En este caso, lo que es fundamental es la selección de los contenidos, porque en un medio limitado, obviamente, esto es fundamental. Saber dónde afrontamos, porque al final, lo que estamos viendo es que Internet lo que nos proporciona es una masiva invasión de contenidos, miles de vídeos, miles de productos, y al final, el usuario muchas veces se siente agobiado, o se siente muy... no sabe por dónde buscar, por dónde conocer las cosas, con lo cual, la función nuestra tiene que ser un poco selección, una primera selección de, por lo menos, encaminar y demostrar al usuario lo que realmente puede ser de utilidad, aunque luego sea el que finalmente decida. Por todo ello, el resumen es que tenemos que reconsiderar esta distribución de fuerzas y apostar más por las energías entre el material educativo, que es la fuente y esencia de la universidad, y el material divulgativo, que es la que proporciona una mayor y mejor imagen de la universidad en toda la sociedad, sin olvidar, por supuesto, el elemento institucional, que al final es la propaganda de la propia universidad. En este ambiente de cambio y tal, lo que estamos viendo es que hay cada vez nuevos formatos que se generan y a la vez se demandan. A veces los formatos surgen primero y se crea la demanda después, a veces es al revés, es el propio estudiante o docente que está generando una demanda de contenidos y formatos diferentes, donde vemos ya que las videoclases clásicas des de un formato de un video grabado con un profesor y una presentación del cloud en un clip de video, pues cada vez tiene menos repercusión y se están buscando ya otras soluciones que son presentes en la misma videoclase, pero con elementos interactivos, con edición de más contenido, con la posibilidad de poder hacer búsquedas en la misma para que el alumno pueda buscar mediante el metadato que está asociado a los textos que están buscando. Es decir, una herramienta mucho más interactiva para el estudiante o el propio docente que al final y al cabo es lo que buscamos. Y al final, otra vez lo mismo, es un mensaje que yo creo que vamos a estar rullendo constantemente en todas las jornadas, pero es que es esencial, que es la necesidad de tener un material, lo que se ha venido a llamar a veces transmedia, es decir, material que al final está conceptuado con una interactividad máxima y a la vez que pueda ser legible en todas las plataformas. En todo este mar de magnum de cambios y de nuevos formatos y de tal, yo creo que es esencial la experiencia del personal de los servicios audiovisuales en la producción de los contenidos, ya que son los que pueden aportar el valor diferencial, pueden aportar la forma de, o encargar un poco la producción de los contenidos para que esto sea lo más cercano posible a los objetivos que nos estamos planteando y es la labor del servicio audiovisual, aparte de lo que es la propia producción, es la asesoría técnica, explicar al usuario que está demandando un servicio qué es lo que puede hacer, cómo lo puede hacer y cuál es la mejor forma de hacerlo con los recursos disponibles. Todo esto que estamos viendo, al final, en los tiempos que corren, pues todo va muy deprisa y son cambios que hay que acometer en el corto y medio plazo. Medio plazo que no es más allá de a lo mejor dos años, o sea, son cambios muy rápidos porque si la adaptación no es así, nos podemos encontrar que estamos fuera de la posibilidad de hacer todos esos objetivos que nos hemos planteado. En este sentido, bueno, pues, en el ambiente limitado de menos recursos y más producción, el aliado con el que nos encontramos es con la propia tecnología. La tecnología nos puede facilitar en gran medida el alcance de nuestros objetivos. En esta tecnología, y es un poco el objetivo de esta charla, es describir un poco y definir la gran herramienta que yo creo que está revolucionando un poco el sector audiovisual, tanto en el ámbito privado, de empresas privadas de televisión o de producción o de postproducción, como en las propias universidades que al final estamos encaminados en el mismo sector. En este sentido, pues, bueno, la gran herramienta es el MAM, el Media Asset Manager, que básicamente es un sistema que permite la gestión y control de todo el contenido que se aloja en el mismo. El MAM es un sistema de, básicamente, es un sistema de hardware donde hay unos servidores de archivo, de almacenamiento, donde se puede alojar todo el material que estamos produciendo, tanto vídeo, como audio, como texto, como fotografías, como cualquier esencia que se nos pueda ocurrir. Y sobre el que corre un software es el que maneja la gestión de esos contenidos, el que los hace accesibles, el que permite la publicación de los mismos y es fundamentalmente la composición. Luego ya, pues, depende de los sistemas y tal, pues, pueden variar en su funcionamiento, en sus aplicaciones o en sus funcionalidades, pero, básicamente, la idea es esta, tener un almacenamiento masivo de contenidos con un gestor que permite su acceso y su manejo. Los MAM normalmente comprenden varias fases o acciones, que, básicamente, son la ingesta, que es decir, el introducir los elementos que queremos en el sistema, que puede ser una ingesta directa, que es la admisión de material digital, es decir, archivos que nos vienen directamente de otras fuentes, o una digitalización, que es la conversión del material analógico o de fuentes en vivo al sistema digital que maneja el propio MAM. El segundo paso sería la catalogación o documentación, que es fundamental. Si el material no está catalogado y documentado y está perfectamente relacionado a la base de datos, luego no es posible encontrarlo, no es posible poder ejecutar básicamente las funcionalidades del sistema, este es un paso importantísimo. Luego está la producción, es decir, la edición y paquetización, cómo manejamos esos materiales, cómo los editamos y cómo los preparamos para su posterior uso en difusión o en consumo interno o lo que consideremos. La transcodificación, que básicamente es la funcionalidad de una de las más importantes de los MAM, es que puedes, el problema que ha habido ahora mismo con todo este cambio digital es que anteriormente en el sistema analógico o digital, pero en base a cintas, el formato era único, en el profesional estábamos trabajando prácticamente con Metacan digital o Metacan analógico hace más tiempo y era un solo estándar donde todo el mundo trabajaba con el mismo sistema. Con la llegada del formato digital esto ha cambiado radicalmente, ahora mismo pues hay archivos y digitales con diferentes codecs, no hay estándares asumidos por el mercado, sino que cada uno está adaptando sus, escoge sus codecs en función de sus necesidades, con lo cual nos encontramos que puede, pues eso, está ahí centenares de diferentes tipos de archivos con diferentes formatos y que tienen que ser legibles por los sistemas. Ahí es donde entra la transcodificación tanto de recepción, es decir, cuando recibimos archivos en unos formatos que no es en el que trabajamos nosotros, tenemos que convertirlo a ese mismo para que sea un informe, como al revés, como la exportación, es decir, cuando estamos exportando archivos a otro sistema o para difusión los tenemos que convertir en el formato que necesitamos en ese momento. Y por último la publicación y emisión del contenido, los más normalmente tienen módulos de difusión y de transmisión de los contenidos para que puedan ser aprovechados desde una transmisión en un play-out de un canal de televisión hasta la publicación en una página web o en tabletas o en teléfonos móviles. es un poco el final del sistema. Y ligado al MAM está lo que se llama la redacción digital que normalmente el MAM puede existir sin redacción digital pero al revés es complicado. La redacción digital tiene que estar ligada al MAM y lo que consiste básicamente es que desde un puesto básico de un ordenador cualquier persona puede acceder a todo el material que está alojado en el MAM puede trabajar con él lo puede consultar puede recuperar imágenes puede editar puede hacer una serie prácticamente casi todas las funciones que se pueden dar en la fase de producción del contenido. Normalmente se llama redacción digital porque está siempre más conceptualizado para redacciones de servicios de noticias de televisión y de este tipo pero al final es un concepto más amplio que puede dar cabida a otro tipo de ubicaciones. El ciclo de vida natural de un producto en un ambiente digital es como hemos visto el material de manera que se ingesta en el sistema que puede ese material puede prevenir desde una cámara que ha grabado en la calle de una cámara de un estudio de grabación puede ser un fichero digital o cualquier formato o puede provenir de cualquier soporte magnético tanto analógico como digital. Ese material de estado de alta en el sistema es decir se ingresa a la base de datos fundamental para que exista porque en un MAMS si algo no está en la base de datos perfectamente identificado no existe para ello se les va a asignar un identificativo un ID único y exclusivo para cada uno de los productos por el fin de que puedan ser fácilmente identificables aunque bueno puede haber variaciones en el sentido de que puede haber a veces lo que hay son contenedores que contienen esencias que pueden consistir en un archivo de vídeo en varios archivos de audio por ejemplo con diferentes idiomas en archivos de subtítulos para el mismo fichero en archivos de texto que amplían la información del mismo en fin una serie de elementos de esencias que componen un solo contenedor o un solo evento depende de como se quiera denominar en los que en ese caso todos los elementos tienen el mismo ID con el fin de identificar que corresponden que cada esencia que hemos definido de ese elemento pertenece a un mismo contenedor en ese paso se genera y esto es también un paso importante automáticamente los MANs lo que suelen hacer es generar una copia en baja calidad o baja resolución o proxy también se llama que lo que va a ser fundamental porque a la hora de que por ejemplo en la redacción digital cada usuario quiera consultar o ver los productos que están archivados si lo movemos en alta calidad sería imposible por el tema de las conexiones de fibra y de red que hay disponibles por lo cual al final el visionado se propone hacer en baja resolución con el fin de que puedan ser archivos que sean fácilmente movibles y fácilmente elegibles en cualquier puesto normal de ordenador incluso estos a veces se utiliza este mismo formato que se define de estándar para el visionado de los productos como el formato que puede ser luego el que se publique en internet con el fin de buscar sinergias y no tener demasiados versiones diferentes del mismo del mismo fichero en el sistema y ahorrar espacio después el contenido es catálogo y documentado con toda la profundidad que se requiera creando keyframes que son se puede hacer de manera automática y cada X tiempo el sistema va capturando una imagen un frame del producto que luego se publica con el fin de poder identificarlo o manualmente se eligen los frames o las imágenes más relevantes del producto y se publican para que se identifiquen posteriormente y luego la documentación tanto técnica de lo que es el contenido técnico del evento códigos de tiempo formato aspecto en fin todo lo que requiramos como la catalogación de contenido es decir las palabras clave sinopsis autores en fin todo lo que podamos incluir en lo que es la metadata es uno de los grandes puntos en los que hay mucha discusión porque todavía no hay estándares de verdad definidos de cómo establecer una estructura de metadata en los sistemas tenemos los códigos UNESCO y algunas cosas más que en la aplicación universitaria pueden ser útiles pero al final es importante definir al menos a nivel interno en una institución o a nivel un poco más amplio qué metadata es la esencial cuáles son los campos que necesitamos incluir obligatoriamente cada vez que damos de alta a un producto y luego los adicionales que ya podemos complementar con todo aquello que podamos considerar interesante en este momento es cuando el material está disponible una vez que está ingestado y catalogado es cuando el material está disponible para el usuario con el fin de que pueda procesarlo de la manera que se dependa del objetivo que se quiera dar desde lo que es poder editar ese material o hacer una preemisión para luego ser postproducido directamente si el material es ya producido su propia publicación o difusión en fin está disponible para todo aquello que lo que podamos necesitar normalmente se requeriría un control de calidad tanto técnico de comprobar que efectivamente no ha habido una corrupción del fichero en las diferentes fases que se han llevado en todo el proceso que hemos descrito anteriormente como comprobar que está la calidad correcta que los parámetros técnicos son los adecuados y un control que hay contenido para ver que estamos expresando lo que necesitamos el material en ese momento también es transcodificado a cualquier formato como hemos visto anteriormente es fundamental y aquí es donde bueno también habría que normalmente los sistemas MAM actuales donde la transcodificación es potente los sistemas de transcodificación que conllevan son potentes no se requiere exactamente la uniformidad de contenidos de formato no es tan importante es decir cuando una universidad con otra tiene que hacer intercambios de contenidos el que este sea del mismo formato o no deja de tener importancia desde el momento en el que tenemos la capacidad de transcodificar este punto es importante porque si no estaríamos obligados a buscar estándares únicos de formato que bueno al final es complicado y no es una tarea sencilla todo este proceso constituye lo que se denomina workflows o flujo de trabajo que en un MAM es fundamental que pueden tener muchas variantes y al final lo que consiste es que vamos a definir en el sistema el flujo de trabajo que se adecua a nuestras necesidades se define en el mismo y entonces con el sistema que el propio MAM nos está ofreciendo lo que hacemos es automatizar gran parte de los pasos como he visto anteriormente es decir una vez que el contenido por ejemplo está dado de alta el sistema automáticamente genera un fichero en baja resolución eso sería un paso del workflow o le definimos que cada vez que un contenido se dé de alta a una carpeta determinada automáticamente se ha transcodificado a un formato X porque luego va a ser publicado en la internet pues todo ese flujo se puede automatizar con el sistema de tal manera que en el momento en que damos de alta el contenido y lo ponemos en una carpeta en un repositorio concreto del sistema él hace automáticamente todo el proceso y nos permite dejar estos procesos que son mecánicos y que son tediosos en manos del sistema con lo cual al final ganamos más tiempo para otras labores más creativas que aporten más valor que no el estar moviendo archivos de una carpeta a otra o esperando que todo se codifique el sistema es fundamental en este ámbito el workflow el definir un correcto workflow que se adopte en las necesidades es fundamental porque al final es lo que va a determinar el ciclo de vida del producto que es lo que queremos hacer con el producto y al final donde lo queremos llevar entonces en ciertos sistemas a veces luego es complicado cambiar estos flujos de trabajo una vez que están definidos por lo cual es un trabajo preliminar que hay que hacer muy riguroso conociendo muy bien el sistema de trabajo y lo que queremos alcanzar para poder definirlo correctamente obviamente todo esto que estamos hablando tiene muchas consecuencias es un cambio tecnológico importante que ya se está viendo en el ámbito privado de las televisiones que realmente está suponiendo una revolución en la forma del trabajo y en las tareas de las personas implicadas en la labor de producción de los contenidos y en la propia dinámica de la producción de las empresas obviamente el primer impacto directo es que se deja utilizar la cinta magnética lo que supone en cuestión de ahorro de costes al fin y al cabo el material virgen cada vez es más escaso y posiblemente cada vez más caro y además es que ha habido un problema con el terremoto que hubo en Japón el año pasado que fue se vieron afectadas factorías de producción de cintas magnéticas de Sony y de Fuji que estaban allí con lo cual hubo un momento en unos meses en los que no había material virgen en el mercado no se podían comprar cintas porque no había producción de las mismas y lo recuerdo que fue un problema importante que las que ya en ese momento estábamos ya en el ámbito digital no nos vimos afectados porque ya no trabajábamos con cintas pero todas aquellas empresas que estaban trabajando con cinta magnética tuvieron unos meses de graves problemas con el tema este el ahorro de espacio que hoy en día parece nimio pero no lo es o sea un archivo en el que tienes que tener almacenadas 20.000 cintas es un archivo muy grande que además requiere unas condiciones de conservación adecuadas de humedad temperatura luz y demás y eso pues es una estructura importante que hay que mantener y de esta manera pues eso lo obviamos completamente y los transportes de cintas el mandar cintas de un lado a otro constantemente pues eso también coste tiempo y servicio que nos permite el ahorrar este es el primer impacto pero vamos que sin ser nimio es el uso y sobre todo bueno pues vemos que el concepto de cloud o de nube con el MAM es posible en el sentido de que tenemos una ubicación a la que prácticamente todo el mundo al que se le dé acceso tiene la posibilidad de recuperar cualquier tipo de contenido que se haya almacenado ahí de una manera muy sencilla desde el propio lugar de trabajo desde el propio domicilio en fin nos da una disponibilidad del material que tenemos ingestado en el MAM que hasta ahora con la cinta era obviamente imposible para poder visionar algo tendríamos que hacer una copia en DVD una copia en cualquier formato que no nos pudiéramos llevar a nuestro sitio o a nuestra casa en estos sistemas obviamente el acceso es universal restringido obviamente dependiendo de las condiciones de seguridad que queramos establecer pero en principio puede ser un acceso universal que es para mi la gran revolución una de las grandes revoluciones de los sistemas con este concepto vemos que bueno una misma persona puede llevar a cabo casi prácticamente todo el proceso o todo el ciclo de producción del producto desde la generación a la redacción realización edición transcriificación y publicación obviamente hay labores fundamentales como puede ser la postproducción o el grafismo o la propia generación de los contenidos desde la cámara que no pueden ser hechos de la misma manera pero bueno sí que nos da la opción o la flexibilidad de que una persona puede llegar a finalizar casi el contenido simplemente usando herramientas muy sencillas desde el puesto de trabajo los procesos mecánicos como veíamos antes se automatizan con los flujos de trabajo que es lo que nos permite que haya más tiempo para las labores creativas los materiales con la transcriificación una vez más son fácilmente publicables en diversas plataformas simultáneamente nuevamente tenemos el concepto de transmedia y se puede trabajar en cualquier formato de vídeo o audio que podamos importar o exportar como hemos visto y luego esta parte es también sobre todo en la empresa privada se ha visto que es un un elemento fundamental que es la edición de nuevos elementos es decir hace unos años cuando se trabajaba en formato cuando hablo de analógico me refiero a cinta magnética aunque sea digital estábamos limitados por las propias características del soporte que en este caso por ejemplo en cuestión de audios Betacam estaba limitado a cuatro audios por lo cual en un momento dado si se quería hacer un canal con varios idiomas como mucho podías hacer cuatro audios mono no podías tener más posibilidades porque era el soporte que estaba funcionando sin embargo estos sistemas te permiten editar el número de audios que consigues luego estás limitado un poco por la codificación y el sistema de UVB que te limita a 16 pero bueno es que 16 audios no son muchos audios que puedes meter con lo cual esto es un para la empresa privada ha sido fundamental canales transnacionales que necesitaban tener varios audios para poder emitir a varios países pues han solucionado el problema inmediatamente cosa que de la otra manera están limitados y tenían que crear varios canales diferentes para poder dar cobertura a eso por el coste que yo conllevaba esto es una revolución porque además la edición del audio es muy sencilla no es como una cinta que tú tienes que tener el audio tienes que sincronizarlo y tienes que grabarlo físicamente en la cinta que simplemente es una vez que tienes el audio cortado con la medida del fichero de vídeo lo llevas a una carpeta te lo pega y lo tienes ahí disponible para hacer desde el monitorado hasta la publicación del mismo lo mismo pasa con los subtítulos es decir tú en este caso puedes añadir todos los libros que puedas tener en diferentes idiomas o para incapacitados o para lo que consideres es muy sencillo añadirlo y están disponibles inmediatamente en el sistema para cualquier parte del proceso que estamos viendo esto ha supuesto grandes cambios y la posibilidad de hacer cosas que antes estaban absolutamente limitadas y un poco pues bueno es el panorama en el que nos encontramos en el que tenemos hacia el que tenemos que converger porque de otra manera es muy difícil con los medios analógicos de cinta y de forma de producción anterior a este cambio el poder conseguir una mayor producción con los mismos o menos recursos pues era algo prácticamente imposible vamos de acometerse en este sistema sí que nos permite estos cambios y al final es utilizar la tecnología en el provecho de nuestra producción de nuestros objetivos y conseguir pues bueno hacer más con menos y de más calidad y que podamos estar más visibles en todo el lado y ya está muchas gracias por vuestra atención aplausos aplausos